Durante la mañana, la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, ha dado inicio a una cicletada en la comuna de Providencia. Vamos a conocer más detalles. Pablo Cuellar ha estado siguiendo el itinerario de la candidata y nos reporta entonces a contar de ahora desde Providencia. Hola Pablo, buen día. Hola Catherine, sí, este fue uno de los 300 actos que hizo la nueva mayoría este fin de semana, entre sábado y domingo. En algunos de ellos nomás participó la candidata presidencial Michelle Bachelet, y donde habló hoy día específicamente de las cicletadas, de las bicicletas, y cómo incide la cultura educativa, el ambiente también de cara a la calidad de vida de los ciudadanos, promesa de campaña que también ha hecho Michelle Bachelet este día, donde dice que va a seguir aumentando las ciclovías, donde va a seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. Además, hizo un fuerte llamado a votar, y son las declaraciones que pasamos a revisar de la candidata de la nueva mayoría. Y ese es, ni más ni menos, el compromiso de la nueva mayoría, calidad de vida para todos y todos. Una buena calidad de vida, porque todos queremos ser más felices también. Calidad de vida para todos, no importa dónde vivan, cómo se transporten, ¿no es verdad? Y por lo tanto, quiero terminar, porque yo creo que está todo el mundo entusiasmado a partir en la cicletada, para decirles que los necesitamos a todos votando el domingo 15. Y que a votar pueden ir en bicicleta, de a pie, en micro, en metro, pero a votar, como quieran, haciendo veo, pero votando finalmente, porque lo importante es ser parte de esa gran mayoría, que lo que queremos es que Chile sea el Chile más justo, ese Chile de todos y todas, ¿no es verdad? Además de las decenas de ciclistas que llegaron también aquí a la comuna de Providencia, estuvo también la alcaldesa José Farrázuriz, estuvo también la diputada electa por Providencia, Ñuñoa Maya Fernández, y también lo hizo el senador electo por Santiago Oriente, Carlos Montes, que nos acompaña precisamente en este momento. Muchas gracias, senador electo y también diputado actualmente. ¿Cuál va a ser el eje fundamental de la campaña de la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, de cara, porque ya queda solamente una semana para las elecciones, ¿cuál va a ser el foco principal en estos últimos siete días? Bueno, siempre los últimos días tienen dos objetivos, uno, que vaya más gente a votar. Entonces tenemos que asegurar que la gente va a votar, porque mucha gente da por seguro, digamos, el resultado de esta elección, y por lo tanto, dice... No, yo llamo a todo el mundo a votar, es muy importante ir y estar ahí, va a ser más rápido esto, porque solo un voto no va a tener la duración de la anterior, hay que ir a votar, hay que llevar a los parientes, a todo. Y en segundo lugar, hay que organizar la elección misma, hay que tener apoderado en todos lados, hay que asegurar de que van a controlar la elección, que van a llevar el acta, en fin, esas son las dos cosas principales. Y probablemente, y esperamos que así sea, organizar la celebración, pero eso es la noche del día domingo. El Grupo, la nueva mayoría, ha buscado mucho el apoyo desde afuera también, desde los comandos de Franco Parisi, de Marco Enrique Zuminami, y ahora último también se ha hablado de integrar a Giorgio Jackson a esta campaña. ¿Cree que se podrá lograr? ¿Se ha hablado con Giorgio Jackson específicamente? Mire, aquí hay un acto el día 12, un acto final en el curso central del Estadio Nacional. Es probable que alguna de estas figuras estén ahí presentes, alguna, no, de ninguna manera van a ir todas, porque la situación es distinta en cada caso. Y yo espero que Giorgio esté, espero que Giorgio manifieste muy claramente, porque él tiene todo un contenido simbólico de una nueva generación que irrumpe en los temas nacionales, en la política, en todo. Entonces yo quiero también decirle a Giorgio que ojalá esté en el curso central. Sería muy recibido, muy cálidamente recibido, y marcaría una relación con esta coalición más sólida. Se ha hablado mucho que la nueva mayoría es una instancia muy plural, pero también de muchas diferencias. ¿Se ha ya manejado cómo se va a componer el gobierno de Michel Bachelet? Ha habido muchas discusiones, la tensión. ¿Cómo se está viviendo entre los partidos para ver cómo se va a formar un eventual gobierno de la presidenta? Está todo dedicado a la segunda vuelta, hasta el domingo. Eso que usted señala empieza a partir del domingo, pero sin lugar a duda es quien toma las decisiones de la presidenta. Aquí lo primero es definir los objetivos, el programa, el cronograma, y a partir de eso cuáles son los mejores equipos. Y eso va a tener enero, febrero y parte de diciembre para decidirlo. Yo espero que haya mucha unidad dentro de la diversidad, porque hay que asumir que aquí somos diversos. Aquí no se va a imponer un eje de tal o cual, sino que aquí se requiere reconocer esa diversidad y a partir de esa diversidad tener los planteamientos comunes. ¿Podría estar Soledad Alvear, por ejemplo, que fue su principal contendiente en Santiago Oriente? ¿Cree que ella va a formar parte del próximo gobierno o un eventual gobierno de Michel Bachelet? Yo no puedo pronunciarme de eso, es posible. Ella dijo que no, pero es posible que así sea. Yo no estoy en condiciones de opinar, pero creo que hay mucha gente muy calificada entre... Esa gente está Soledad Alvear. Y bueno, Michel Bachelet tendrá que ver con qué equipo quiere para esta vuelta y cómo lo configura y todos los partidos entienden de que así es. Pero el problema no es solo el equipo, el problema cuáles son las tareas. Desde el primer día, porque este gobierno parte el primer día, aquí no hay periodo de gracia ni nada como se habla, hay que partir muy fuertemente iniciando este programa de cambio que toda la ciudadanía espera que se lleve adelante. Bueno, diputado, muchas gracias por haber estado aquí en CNN Chile. Y nosotros nos quedamos desde acá en la comuna de Providencia, donde se efectuó efectivamente esta cicletada también en apoyo a la candidata de la nueva mayoría, Katy. Bien, Pablo, muchas gracias por el reporte. Nos vemos más adelante. Buenos días. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.